Ay, a tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de pena muera. Ay, que no mirase a tus ojos, ay, que no llamase a tu puerta, ay, que no pisara de noche, ay, la piedra, ay, ay, de tu calleja, ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de pena muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fuiste y vino de tu casa a la mea, Ay, así mirando y mirando, ay, así empezó mi ceguera, ay, así empezó mi ceguera, ay, ay, tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal, los ladrillos de tu puerta, Marcharos ya, que no son horas, ay, siempre, ay, eternamente a tu vera, ay, eternamente a tu vera, ay, ay, tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de amor me muera. Vamos, vamos, que son las tres, ya hay que hueca.